¿Qué es el proceso de contratación de obras? Estos proveedores deberán participar en procesos de contratación de obras en los cuales se adhieren al presupuesto referencial y a los términos de referencia. Este procedimiento, de todas las ofertas calificadas, el portal aleatoriamente selecciona una oferta la que será ganadora y será la que se le adjudique el proceso de contratación de obras. Una nota muy importante aquí. Aquí no podrán participar en los procesos de contratación de menor cuantía obras quienes tengan contratos vigentes con el Estado por un valor equivalente al coeficiente que resulta en multiplicar el 0.507 por el presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, alrededor de 254 mil dólares. Mientras los proveedores mantengan ese valor, esos rubros pendientes de ser subsanados en otros contratos, no pueden participar en otro proceso de menor cuantía. Esto buscando que, primero, que los proveedores, micro, pequeñas empresas o actores de la economía popular o solidaria puedan cubrir sus contrataciones. Además de esto, se busca la participación de más proveedores, que no siempre se contratan los mismos. Esa es la idea de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, buscar la concurrencia de todos los proveedores al Estado. El proceso es bastante similar a lo que habíamos visto en bienes y servicios. Publican el proceso. Por eso, los proveedores tienen que presentar sus cartas de adhesión al presupuesto referencial. Una vez presentadas las cartas de adhesión al presupuesto referencial, tenemos un periodo de preguntas y respuestas. Posterior a esto, recibimos las ofertas. Entre las ofertas calificadas o que cumplan los requerimientos establecidos en los pliegos y en los términos de referencia, el portal seleccionará automáticamente al proveedor que ganará el proceso de contratación. Una vez terminado esto de menor cuantía, vamos a continuar con lo que es cotización de obras. La cotización de obras es muy similar a lo que habíamos visto anteriormente en la cotización de bienes y servicios. No hay diferencia alguna, como habíamos hablado, la contratación preferente aquí no es excluyente. Lo único que cambian son los montos, que es aproximadamente, en el material de trabajo lo van a ver más claro, es entre los $254,000 y el $1,089,000. Estos procesos, como habíamos hablado y habíamos visto la naturaleza del resto de procesos, tienen las mismas etapas. La publicación del proceso, preguntas y respuestas por parte de las entidades contratantes, evaluación de las ofertas y la oferta se adjudicará al proveedor que cumpliendo todos los parámetros, ofrezca las mejores condiciones para el Estado. Asimismo, o similarmente, en el proceso de licitación de obras, con la naturaleza distinta que tiene un proceso de licitación, que es que yo conformo una comisión técnica desde la etapa preparatoria para que elabore los pliegos. Adicionalmente, la comisión técnica genera todo el proceso de contratación pública y asimismo, adjudicar el proceso de contratación a la oferta que cumpla todos los parámetros incluidos en los pliegos y que ofrezca las mejores condiciones presentes y futuras para el Estado.